Hola, ¿qué tal? Soy Arnal y hoy os traigo un unboxing. Os traigo un unboxing del producto de Cloud Vocal que me acaba de llegar, el iSolo Prime, un micrófono, la verdad que es súper complejo y súper compacto, que es lo que yo venía buscando hacía mucho tiempo para los viajes y demás, y al final pues la vida del músico que tiene mucha carretera, va a ser un compañero, estoy seguro que perfecto. Así que os hago el unboxing y espero que también bien pronto lo vais a escuchar porque va a ser parte fundamental de mis directos. El packaging es este, llega en esta caja súper chula y además una caja adicional con antenas y demás que os muestro enseguida. Tiene una caja con los accesorios, donde tenemos el cargador, los adaptadores europeo e inglés y los cables, ¿vale? Tenemos cables jack a canon y jack-jack. Lo voy a poner todo por aquí, bien ordenadito. Tenemos la caja principal, súper bien protegida, dura, ligera, donde debería estar todo el material. Instrucciones, que no fallen. Esta es la caja, ¿vale? Una vez la abrimos, tenemos aquí el espacio, pues como os dije, para las instrucciones. Y en el otro espacio ya protegido. Viene todo súper protegido, ¿eh? O sea, es espectacular. La verdad, y me llegó en súper poco tiempo. Me lo enviaron el domingo y hoy estamos a lunes. No, pues me lo enviaron el viernes. Me lo enviaron el viernes y hoy estamos a lunes. Fin de semana se me hace muy corto siempre. Bueno, lo dicho, abrimos. Tenemos el receptor. Receptor, ¿qué tiene? Tenemos por una banda la ecualización, luego la ganancia, con los agudos, el máster, los efectos que vienen aquí descritos y el blend que le vamos a hacer los efectos. Tiene un minijack para mute, un minijack para auxiliar, la alimentación, la entrada de micro, la ganancia en la entrada del micro, los efectos descritos, sincronización hacia afuera, sincronización hacia adentro, el lugar para poner la antena, range boost y el D-line out. O sea, entrada y salida, lo que más nos interesa y los efectos que están súper completos. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Cable de alimentación con USB, que esto está fantástico, del receptor. Jack gordo a jack pequeño. Y luego, en otra caja todavía, otra caja, ¿cómo nos gusta hacer unboxings? En otra caja más pequeña tenemos ya el tan esperado micrófono. ¿Qué os parece? ¿Si lo veis bien? Pequeñito, ¿verdad? Tiene el cuello de cisne, que parece que se adapta muy bien. También, el botón de encendido y apagado, el botón de ganancia, el cargador y el velcro de atrás, que se pone o bien en la pinza, o bien en el soporte de violín, en el soporte de plata traversa, lo que veáis. Por otro lado, en esta caja, junto con el micro, también tenemos la pinza, que en mi caso, como, bueno, ya sabéis, saxofonista. Esto va a ir en el saxofón, pum, agarrado. Y yo en el saxofón voy a ponerle esto más o menos así. Luego tenemos esto en la campana y el micro que va a mirar para dentro de la campana. Bueno, otra caja, unboxeada. Y nos queda la última, que no tiene mucho secreto. Una pegatina y los distintos soportes. Os invito a que averiguéis para qué es cada uno. Este imagino que es para flauta travesera. Sé que lo hay para violín, pero desconozco cuál de ellos es. Aquí tenemos un anti-feedback para el micrófono. ¿Lo veis todo? Más anti-feedbacks, por si los pierdes, supongo. Y la antenita para el receptor. Yo ya creo que con esto podemos ir a rodar. Con esto me despido. Espero que os haya gustado. Me muero de ganas para probar el micrófono. Así que estad atentos, que pronto lo vais a escuchar. Nunca mejor dicho. Y hasta la próxima. Gracias, Cloud Vocal. Gracias, Cloud Vocal.